Siento que se me acaban los pétalos de mi amada Si no juro que se me acaben porque sin ellos ya nada vale Si es lo único que tengo, son los pétalos que me diste En este día tan triste, ay no quiero olvidarlo jamás Siento que se me acaban los pétalos de mi amada Si no juro que se me acaben porque sin ellos ya nada vale Si es lo único que tengo, son los pétalos que me diste En este día tan triste, ay no quiero olvidarlo jamás Siento que se me acaban los pétalos de mi amada Siento que se me acaban los pétalos de mi amada Siento que se me acaban los pétalos de mi amada Que si hay alguien en la policía se quiere llamar mi tía, mi tía, mi tía, mi tía Siento que se me acaban los pétalos de mi amada No bailo aquí en Caracas, como puede, eso te va a lo hará También lo bailo, no bailo, no bailo, no bailo, no Siento que se me acaban los pétalos de mi amada Siento que se me acaban los pétalos de mi amada No bailo, 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 no bailo Gracias por ver el video.